¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He estado con lo de la escuela y todo eso Y no he tenido tiempo de grabar un video un poquito más elaborado En lo que es Mortal Kombat Y sé que las torres les gustan también Así que... Vamos a estar jugando unas cuantas torrecitas Y espero el fin de semana Este... Poderles traer un video un poquito más Elaborado O un video de online Dependiendo que me salga primero Ah, no... No... La luce mal No, no, no quiere hacer eso ¡Órale! 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 ¿Se fijan todo lo que baja en mis ataques especiales? Y eso que es la primera pelea Van a ver la 4 y la 5 De un sombrerazo Le voy a bajar toda la vida al oponente ¡Ah, no salió! ¡Ay! Vean, vean O sea, el sombrerazo no baja tanto O sea, eso no baja tanto Normal ¡Madre mía! Ese es ataque especial Y me puede matar, ¿eh? Ok, no, no pudo Pero mojó el 50% de vida ¡O sea, a mí también me gusta hacer X-Race! ¡Mira! ¡Puu! 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 ¡Pup! ¡Venme abajo más! ¡Me la pelaste! ¡Mira, mira! ¡Me la pelaste! ¡Me la pelaste! ¡Me la pelaste! ¡A ver! Vamos a ver Vamos a hacer este ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Puu! ¡Adiós! Explotada Partida Hecha cagada Vamos a la siguiente pelea ¡Claro que sí! ¡Venga, venga! ¡Para que se entretenga! Vamos contra el Liu Kang Vamos contra el buen Liu Liu Kang Bueno, contra el buen Liu Entrepanes ¡Mira, mira, es una mierda! Pero siempre hay gente Que llega y me dice ¡Aaah! ¡Por qué Le doy esas cosas A Liu Kang! ¡Por qué no me gusta! ¡Punto! ¿Cuál es el pedo? Hay gente Hay gente que seguramente Critica a Reptile, Scorpion, Aermak No sé Aermak O sea, son personajes Que a mí me gustan Y no les ando diciendo ¡Aaah! ¿Por qué criticas A los personajes Que a mí me gustan? ¡Aaah! ¡Pum! 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 ¡Órale! ¡Puah! ¡Y ya! ¡Se murió! 60% ¡Wuuh! ¡Guachihuacham! Me vas a decir algo Liu Kang ¡Y es que te mueres! No, ¿qué haces? No, no No me avientes Bolas de fuego Señor gordo Oye, señor Ven aquí Ven aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Avele! 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 ¡Pum! 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 ¡Pau! Como Cholo Quedó como Cholo Como Cholo Como Cholo Mira, mira, mira Shao Kahn Mira Shao Kahn ¡Mira Shao Kahn! ¡Está loquito! Liu Kang quedó Hecho cagada también Ferratur Ferratur Vamos a ver Ferratur ¿Cuál es tu destino? Y después ¡Cuanchi! Así es ¡Cuanchi! Sí, porque a mí me gusta decir ¡Cuanchi! Bueno, ya me caíen los chicos No sé qué traigo hoy Así que Vamos a bajarle un poquito de tono ¿No? ¡Hombre sombrero! ¡Hombre sombrero! Debería derribarte de tu montura Debería derribarte de tu montura Debería derribar De tu montura ¡Brillantes! ¡Brillantes! ¡Pum! 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 ¡Señor! Ya bailó barriga, señor verga ¡Órale! Ah, no le pude No le pude seguir haciendo movimientos ahí Y ahí quedó, así de fácil Dos golpes, 20% de vida Claro que sí, así es como se maneja Este modificador, nene Estoy, a ver Vamos a ver cuánto baja nuestro X-Ray ahora Ay, no le di, qué triste Es la vida, oh, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿No le pasó nada Con el sombrero? Órale, güey Órale, señor gordo A ver, señor barriga Esto, a ver, vamos a ver No, vamos a hacer Mmm, ese no, creo que no Y este está bien cabrón Pero lo podemos hacer, ¿no? El último golpe debe ser un Heart Callback Ok ¡Woo! Por andar haciendo mi Brutality Memory Ok Arriba, perro Que te voy a aventar sombreros No, señor Ah, ah, la mierda, señor ¿Por qué tus agarres bajan tanto? ¿Qué te...? No, 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 no Me vas a matar Señor ¡Señor! Lo siento, pero tengo que acabar contigo Con un X-Ray O me vas a matar Si me vuelves a hacer otro Ataque potenciado Oh, cosa Vamos a hacerle Abajo Adelante Abajo Atrás Aquí ¿Les parece bien? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga ya! Y quedaste como una Como la flor Como la flor De tanto amor De tanto amor En fin Vamos Contra Nuestra cuarta pelea Ya en la tercera Ya se puso loco Los movimientos de Ferra Toro Y el último es Kung Jin Ok Kung Jin Vamos a poder matar A los dos personajes Que menos me gustan De todo Mortal Kombat X En la misma torre ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero primero tenemos que pasar Por Kung Lao Digo, por El Quan Chi Y también eres un pendejo Un puñeta Es un retrasado mental Un Come coños A ver Órale Ya ¿Estás bien muerto Nene Sin? ¡Ya! ¡Hala Merda! A ver ¿Cuánto trabaja el X-Ray? ¡Ya se murió! Ya lo maté 103% De vida ¡Madre mía! 103% De la vida Le bajé Con un X-Ray Muy bien Sencillito Y ahí quedó Mi hermano Mi hermano Quan Chi Mira nomás Ese hombre Papá Todo partido A la mitad Muy bien Pues muy bien Vamos contra Kung Jin Vamos a matar A Kung Jin Ahora ¿Por qué? Porque me dan ganas De matar a Kung Jin Mira ahí con su arquito Todo Mira un mensaje De Xbox Live Solo otro obstáculo En mi camino Un obstáculo En su camino No mames No mames La verga Pits Pam A no ser No mames 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 Con movimiento especial Me ganó Ah, sí Estoy seguro que no me va a gustar A ti no te va a gustar esto Ya me morí Muy bien Qué padre 131% de vida Y me mete un bata Me mete un pinche palazo Bueno, un arcazo en este caso Cállate, cállate Reintentó, reintentó, rápido Go, 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 go Mira cómo le pico, mira cómo le pico Soy más rápido del oeste Cállate Me hiciste enojar Esa primera ronda Era mía Oh, oh Órale ¡Aaah! 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 A ver cuánto hago yo Si tú hiciste 131 Yo tengo que hacer más ¡Ya te maté! ¡Pum! 137 ¡Soy mejor que tú! ¡Muérete! ¡Muérete! Adiós Eso le pasa por andarme ganando Eso le pasa por andarme ganando Eso le pasa por andarme ganando Eso le pasa a la gente que me trata De ganar En Mortal Kombat Muy bien Ha quedado el modificador La verdad es que es un modificador bastante bueno Este modificador sí me gusta mucho Porque vean realmente el daño que puedes hacer Con un simple movimiento especial Está muy bien Está muy bien el modificador Muy divertido Pero bueno gente Espero les haya gustado el video Les haya entretenido un poco Un ratito Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y No me queda nada más que decirles que Nos vemos en otro video Adiós